Llegaron las mamacitas, bonitas, chibolitas, las chicas indomables Ay, mentiroso hombre, falsante, ya me estás cansando Tus mentiras he perdonado, pero no te aproveches Si tú vuelves a mentir, me juro que te corto Si tú vuelves a engañarme, yo te dejo mucho Ay, mentiroso hombre, falsante, ya me estás cansando Tus mentiras he perdonado, pero no te aproveches Si tú vuelves a mentir, me juro que te corto Si tú vuelves a engañarme, yo te dejo mucho Prometo portarme bien, pero no me cortes Eso espero cariño Dale con la punta, dale con el taco Déjale seco, déjale charqui, bien exprimido Para que no descargue en otro lado el bandido Ay, 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 mamacita, ¿qué dices? Ya estás advertido Mucho cuidadito No quiero dejarte mucho por pendejo Ya estás advertido Mucho cuidadito No quiero dejarte mucho por pendejo ¿Cómo te gusta, solterita, santaguera mañosa? Aquí están las chicas indomables Condensa del Perú Hoy te burlas del amor que por ti yo siento Mientras que engañas sin remordimientos No pienso vengarme porque sé que no te apuestas Vas a pagar por lo que has hecho Hoy te burlas del amor que por ti yo siento Mientras que engañas sin remordimientos No pienso vengarme porque sé que no te apuestas Vas a pagar por lo que has hecho Te engañarán Estoy segura que te engañarán Como me haces llorar también te harán llorar Pronto sabrás lo que se siente Te engañarán Estoy segura que te engañarán Como me haces llorar también te harán llorar Pronto sabrás lo que se siente Te engañarán Yo sé que lo harán Si no soy yo Alguien más te hará pagar por mi amorcito Si o no Elcita y Aranga Y sus hijas Olga y Norma Siempre con la promotora y Aranga y Nojo La Curia Roja Hoy te burlas del amor que por ti yo siento Mientras que engañas sin remordimientos No pienso vengarme porque sé que no te apuestas Vas a pagar por lo que has hecho Hoy te burlas del amor que por ti yo siento Mientras que engañas sin remordimientos No pienso vengarme porque sé que no te apuestas Vas a pagar por lo que has hecho Te engañarán Estoy segura que te engañarán Y como me haces llorar también te harán llorar Pronto sabrás lo que se siente Te engañarán Estoy segura que te engañarán Y como me haces llorar también te harán llorar Pronto sabrás lo que se siente ¡Para los hermanos Méndezú y la Orquesta Excelentes del Perú! Pienes que estar con una y con otra te hace mejor hombre Pienes que estar con una y con otra para que recuerdes que todavía eres macho Pienes que estar con una y con otra te hace mejor hombre Para mí eres un inseguro Pienes que estar con una y con otra para que recuerdes que todavía eres macho Con cariño para el amoroso Luis Herrera Y su mancha, las bicicletas Edilberto Vázquez por Acopalca y esposa Guillermina Alba en pichos Y su tesoro, la solterita Yadira Goza, goza, Urbano Rosado y Yanina Barrera Así, así, Elio Munibe Orquesta, la nueva internacional Perú Y bueno, en estos momentos pues estamos en Santiago 2018 de la familia, ¿no? Castillo También estamos con la familia Apolinario La familia más santiaguera, ¿no? En estos momentos estamos viendo la gran visita A todos los familiares que tenemos pues en este humilde cementerio de Ingenio Perú También pedir a las almitas pues Que derrame muchas bendiciones A los abuelos Ambrosio, Apolinario, a Natalia Mollo, a los amigos y familiares Héctor Castillo, Alvina Papuico, Margarita Barja, Isaac Basaldúa y Luis Barja Y bueno, ahí tenemos a los santiagueros y a las santiagueras que están alistándose pues también para disfrutar de este momento santiaguero, ¿no? Y así, 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 así a gozar hasta las últimas consecuencias Y como no, con la familia más positiva nos referimos pues de la familia Castillo Apolinario, ¿no? Esperemos que estén alegres y contentos, ya se vienen las inmensas torres de cerveza cristal Y salud, salud Y bueno, ahí están los familiares también brindando una gran romería pues, ¿no? Vamos a pedir a los santos y a los difuntos, pues, ¿no? A los familiares que se encuentran en el cielo derrame muchas bendiciones a toda la familia Castillo A toda la familia Apolinario, ¿no? Muchísimas gracias por este hermoso recuerdo Continuamos filmando y entonces estamos viendo pues como la familia sigue dando su romería, ¿no? Cada uno de ellos están visitando pues a los amigos, a los familiares A los que recién están, pasaron al otro mundo, ¿no? Bueno, y en las pantallas estamos viendo a la señora Lucy Y están dando también la romería a los familiares, ¿no? Esperemos que las almas, los difuntos, estén súper mega contentos, pues, ¿no? En estos momentos también estamos observando que están llenando el agüita, ¿no? El agua bendita Y también desde el cielo manden esos enormes bendiciones, ¿no? Esos abrazos a toda la familia Lucy Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, y ahí se vienen pues las músicas muy hermosas de Canahuanca Y como no mandar esos enormes a los enormes santiagueros 2018 A la familia Polinario, a la familia Castillo Y transmitiendo en vivo el bien directo para el Perú y el mundo Desde Ingenio Perú Así, así, a gozar hasta las últimas consecuencias Tomando el néctar de la vida, el cáliz de la fuente Salud, saludo Ya se viene más diversión El ritmo del cacho y el violinista Esperemos que no pierdan la conciencia Los amigos y los familiares Salud, saludo Música Música Y bueno pues nuestros santiagueros ya se van alistando Y como no, ya se vienen las invitaciones Y las inmensas torres de cerveza cristal Música Y bueno como ya lo hemos mencionado a la familia Pues allá en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Roma Están observando pues este hermoso video Y sírvase una cervecita Y a continuar Seguir Veniendo y gozando Hasta las últimas consecuencias Y podemos observar también que ya se viene La orquesta Super, super, super Orquesta Internacional Ya mandaremos los saluditos Y tenemos también a la filmadora de la familia Que está transmitiendo en vivo y en directo Muchísimas gracias Ya estamos viendo las coordinaciones de los familiares Y salud, 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 salud 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 Y bueno, ya se viene la Orquesta Internacional Los Guapos, y como no agradecer pues a nuestro cristal, violista y al coro metero a gozar, a gozar, a gozar, salud La Orquesta Internacional Los Guapos Y bueno, ya tenemos la Orquesta Internacional Los Guapos, y como no agradecer, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, hasta las últimas consecuencias Y bueno, en estos momentos estamos pues en el territorio donde todos vamos a llegar Y bueno, ya tenemos la Orquesta Internacional Los Guapos Muchas gracias ¡A bailar, a bailar! ¡A 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 bailar! Gracias. 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 Muchas gracias, orquestas super guapos de Huancayo. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Y con los guapos del centro. ¡Qué rico Taita Shanti! Gracias. Alfredo, La Vista! Top Prem Project Annyk. Así, así. Ahora todos, miraditos, así, así. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Cómo no, vamos a mover esa caderita, esa cinturita. Vamos, 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 vamos. Cuenta todos. Muévete, 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 muévete. Cósate, cósate, cósate. Así, así. Vamos a verse, come verse. Y con los guapos del centro. Unimos. Y qué rico. Está entallado. Vamos. 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 ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡A pasar, a pasar! ¡Y vamos mamita a guapiar, a guapiar! ¡Qué rico se baila Eugenio! ¡Qué rico se baila Eugenio! ¡Ahora para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Así, así! ¡A moverse, a moverse! ¡Esa caderita, esa cinturita! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡A mover, a mover! ¡A moverse como noche, eh! ¡Qué famoso baila de los santiagueros! ¡Así, así! ¡Los santiagueros por excelencia! ¡Nos referimos, pues, a la familia Castillo Apolinario! ¡Vamos! ¡Y transmitiendo para el Perú y el mundo, pues, desde fotos y filmaciones a uno, recorriendo por todo el Perú! En estos momentos nos encontramos pues en Ingenio, en la ciudad incontrastable de Huancayo, a bailar, a bailar con la familia más bastiaguera, a la familia Castillo Apolinario. ¡Es, es, 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 es! ¡Eso! ¡Ahora sí! Y esa cadera, esa cinturita, muévelo, muévelo, muévelo. A gozar, a gozar, a hacer los que les guste los que les guste. Y con la super mega orquesta, los guapos según Callo. ¡Ah! 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 Mario, Herminia, toda la familia Polinario en esta hermosa tierra de Ingenio Perú, así, así, a bailar hasta las últimas consecuencias. Y así, es, 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 eso. Y qué rico te hay de chavir. ¡Mira la familia Castillo! ¡Amiria Castillo! ¡Es, es, 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 eso! ¡Vamos, vamos! ¡Así se bailan! ¡Y se gozan! ¡Antes que los hermanos se gocen, eh! ¡Vamos, a la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos, a 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 la vuelta! ¡Ahora sí! ¡Vuelquitas, vueltitas, vueltitas! ¡Eso, eso, eso! ¡A moverse, a moverse! ¡Vuelquitas, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Y qué rico! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ahora vueltas! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! 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 ¡Vuelve, 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 vuelve! ¡Gracias! 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 Y, ¡Qué ríquido está en general! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Kracias! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A sacar el polvo este día, ¿eh? Vamos, Teudosio Déjeme tomar un turbito, que si me faltan los pies, ya estamos calentando ya, ya he venido a bailar Santiago, no a conversar, así, así, ahora sí, a ver, a ver, vamos, vamos, dale con el aco, dale con la punta, así, así, y en estos momentos estamos sacando el polvo, a moverse, a moverse como anoche, cuidado, cuidado señor Teodosio, cuidado señor Teodosio, se te para, se te para el corazón, mal, mal, a mí lo que me para solamente es las pestañas, ahí está, las pestañas nomás, o las buenas mozas, así es, ahora sí, y más, por mi ingenio, ahí está, los bellos recuerdos, vamos, vamos, chas, 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 ahora sí, ahí tenemos a nuestras quinceañeras, y qué rico, ahí está, chas, 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 y a la señora atenedora Castillo Apolinario por siempre ahora sí vamos al muchachito muévete, muévete al muchachito de Oroco ahora sí chas, 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 chas chas, chas ahora sí como a sus 18 añitos, eh muchas gracias y nos dejamos bueno y en estos momentos tenemos otro reto a ver este muchachito tal vez está dominando vamos, vamos, vamos vamos, vamos qué rico estamos aplanando pues en estos momentos la pista que el alcalde nos ha dejado todo sano y vamos a gastar los zapatos que ayer nos hemos comprado así, así y para todos los amigos que se encuentran en Lima pues estos enormes saludos para todos ellos, eh en Italia, en Francia, en Roma en el país del amor en el país de Italia mis hijos se encuentran ahí tenemos a la señora atenedora los saluditos mamita a todos los hijos adelante mi violino Irma mis saludos hija así no mato mamá le gusta su Santiago porque están muy lejos ustedes tranquilito hija Irma violino todos mis hijos mi muera Olga mi esno Ronald mi nieto Fabrizio Valentina bueno, muchísimas gracias entonces a servirse las cervecitas a seguir tomando viendo este hermoso video pues no los recuerdos enormes de toda la familia muchas gracias muchas gracias y al Cacho Cacho Cachito y la familia Arauco también no se queda atrás pues ya se viene la gran visita y muchas gracias salud bueno y en estos momentos pues tenemos cinco cajetas de cerveza muchas gracias muchas gracias bueno caballero las palabras de agradecimiento tal vez a la familia pues no quiero agradecer acá a mi prima Isaira por el agasajo el brindis que me está está dando acá mi persona y a mi esposa quiero disfrutarlo con todos ustedes compartir este refresco entonces María muchas gracias muchas gracias orquesta es aviva por favor con las cajitas de cerveza a la familia pues no es de cariño eterno salud 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 y bueno en esos momentos pues la familia a la familia a la familia a la familia a la familia y así a bailar a gozar hasta las últimas isaira ¡Gracias! 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 ¡In estos momentos! ¡Es! 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 Y qué rico te sentí es. Y qué rico te sentí es. Y a los amigos tomando la cervecita, el delicioso Néctar. Y vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esa cinturita, esa calderita. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Gracias al señor Gerardo Castillo Ríos y sus dignos hijos. Y que desde el cielo acompañe su esposa. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Así, así. Eso sí, eso sí, eso sí. Ahora con los sombreros arriba. Este muchachito le falta cerveza, ¿eh? Sombreros, sombreros. Ahora sombreros, sombreros arriba. Es, 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 eso sí, así. Vamos a la gozar. A todos los amigos que se encuentran en Lima. Sírvase una cerveza, ¿eh? ¡Vamos! Deodosio, es, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Vamos a la gozar. Y a los nietos, a bailar, a bailar. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ahora pues! ¡Ven esos ojos! ¡Ahora sí! ¡Que se lo lleve el río de Ingenio! ¡Ven! 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 ¡Así, así! ¡A moverse, a moverse! ¡Vamos, gran orquesta! ¡Lopos de Guajejo! ¡Lopos de Guajejo! ¡Lopos de Guajejo! ¡Lopos de Guajejo! ¡Lopos de 2018! ¡Lopos de Guajejo! 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 Y se vienen más lecciones de la vida, el cáliz de la juventud. Y muchas gracias, muchas gracias por la cervecilla. Gracias. 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 Muchas gracias por la cajita de cerveza también. Gracias. 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 Ahora es cuando písalo, písalo, muévete, muévete, muévete. Arriba los varones, abajo las mujeres. ¿Quién estará ganando el día de hoy? ¿Quién estará ganando el día de hoy? ¿Quién estará ganando el día de hoy? ¡Vamos, Olga! Chepa, 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 chepa. Cacho, cacho. ¡Auxilio, auxilio! Nuestro amigo cachista ha venido a salvarnos el día de hoy. Ahora están llorando estos señores ahí. Estos jovencitos están llorando. ¿Por qué lloras? A ver, joven, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando acá en Ingenio? Feliz, feliz, acá con toda la familia. Falta, falta un poco de cerveza. Ya no está llorando, está un poquito pichendo San Pedro. Ahí está nuestro amigo. Ahí está el guapido de Ingenio. Ahora sí, bailar a bailar. Dale con el saco, písalo, písalo. Y sacando cachitas acá, nuestro amigo de 18 añitos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora vino otro reto más. A ver, a ver, cuidado muchachito, no me estés bailando como en Venezuela. Tranquilo, tranquilo. Están calentándose muchachitos. Y muchas gracias. ¡Adiós! Y bueno, ahí tenemos al santiaguero de oro. Muchas gracias, muchas gracias por bailar aquí, aquí, a gozar antes que los gusanos, señor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y eso sí! ¡Vamos, vamos, vamos, Ángelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! y con ritmo y elegancia y así a gozar, a gozar vamos roti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos Fest, 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 fest Fest, fest, fest Vamos ahora a gozar Antes que los gusanos te gocen Es, 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 eso El día de hoy vamos a tomar hasta las últimas consecuencias Con la familia más santiaguera Nos referimos pues de la familia Castillo Vamos, vamos Así, así Tarde pero nunca Vamos Muévete, muévete, cosate, cosate Así, así Es, 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 eso Santiago para ti, Santiago para mí Y que rico te hay tachante Ahora sí, muchísimas gracias por la cervecita Y así se toma en ingenio Vamos Bailar a bailar Con la supermena orquesta internacional guapo de Volcayo Es, 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 eso Ahora dando vueltas Ahora dando vueltas Queda como físico Ya lo echamos, ya lo echamos Vamos, 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 vamos Así se baila Así se baila Con vecinos de legación Vete, vete, cosa, vete, cosa, vete, cosa, vete Eso sí, eso sí Es, es, es Y muchas gracias, muchas gracias A toda la familia Castillo Apolinario Muchas gracias Y sirvas esa cervecita viendo este hermoso video Salud, salud Bueno, y en estos momentos estamos podiendo observar pues El tradicional El tradicional cebo, ¿no? O la famosa huachipa en este hermoso santiaguito Muchas gracias, muchas gracias Ahí se vienen los caramelitos Y así, así, al ritmo del cacho Lizaida, muchas gracias Lizaida, por este lado Por este lado Lizaida, los caramelitos A ver, Lizaida, Lizaida A ver, para la filmación, muchísimas gracias Los caramelitos Ahora sí, muchas gracias Por el huachipa Bueno, y acá está Santiago Están bailando el santiago Bueno, ella sí se toma todo lo que encuentra Hay que tener mucho cuidado A ver, ¿qué tal equilibrio este día? Pues, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, a mi mamá te va a ganar, creo. ¡Mamá! 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 Uy, faltan, faltan, faltan los resortes. La mayú me ha podido, tía, mayú me ha podido. La mayú me ha podido, tía, mayú me ha podido, tía, mayú me ha podido. Bueno, pues ahí tenemos las costumbres, ¿no? Y es así como se toma el agua, el néctar de la vida, el canis de la juventud. Muchas gracias, muchas gracias. Mamita linda, si se puede, ¿no? Si se puede todavía. Sí, puedo, sí puedo. Hay buenos recuerdos. No, yo sacaba con copas, copitas, así que... ¡Ay, tenemos los bellos recuerdos! A la linda familia, las palabritas, mamita linda. Acá nosotros, la familia Castillo Torres, acá bailando nuestro Santiago, los recuerdos de nuestros abuelitos, de nuestros abuelos, que hacían un Santiago lindo. Este recuerdo va para Italia, para Jolino y Irma, que me va a ver. Jolino y Irma, que están en Italia. A ver, a ver, que se sirvan entonces. Eso es el besita, pues, ¿no? Ahí viendo el hermoso video. Yolino. Bueno, buen provecho, buen provecho. Y salen, salud. Y ya se viene, ya se viene otro... Otro toro más, por ahí, ¿no? Así. ¡Fuera! ¡Aquí está bien! ¡A ver! Bueno, si en esos momentos lo levanta el vaso, pues hay una chica a cero kilómetros, ¿no? Espera, Ángelo. Le premio una vaca soltera. ¡Vamos, Ángelo! Bueno, y en estos momentos, ¿quién tomará? Ahí los muchachos, los muchachos. Vamos, Ángelo. Una vaca soltera. Cero kilómetros, espera, ¿eh? Así es, así es el reto. A ver, a ver. Un toro macho soltero. Cero kilómetros de premio, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no ve a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Difícil, apóyeme con su fondo. Bueno, y ahí tenemos Bunchu Fui, ¿no? El juego principal. A ver, a ver... Ahí está, ahí está, ahí está la mamita. Ahorita, ahorita lo lanza. Así se goza, se goza, se baila Ahí está Ahí están las tías Pues siguen todavía Y qué rico, qué rico Ahora lo devuelve, lo devuelve Con estilo y elegancia Ahora sí, para el siguiente Ahora sí Su premio, su premio a un toro Un toro loco A ver mamita, muchas gracias Por el néctar de la vida El cáliz de la juventud Para morir soltero Hay que tomar, hay que tomar Muchas gracias Salud Bueno y en estos momentos tenemos un reto A mover tu cuerpo A mover tu cuerpo Ahí está A dar vueltas, a dar vueltas A dar vueltas Rolando Castillo Rolando Castillo Y Vilma Vilma Torres Ahí sí, sí Ahora Eso es por no tomar la cervecita Ahí están los castigos Ahí están los castigos Tradicionales Ahí están los castigos No sé cuántas vueltas quieres. A ver, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Es 12 vueltas a la izquierda, 12 vueltas a la derecha. No es como tú quieras. Este jovencito, ¿qué tipo de vueltas quedará? Hay que tener mucho cuidado. ¡Salud, salud!